En audiencia en una sala de justicia y paz de Barranquilla, Salvatore Mancuso se mostró inusualmente franco y firme en sus respuestas. ¿Qué dijo Carlos Cárdenas? Mónica, Mancuso se llamó hijo legítimo del Estado y señaló que cada vez que habla de políticos poderosos involucrados en el conflicto, lo presionan y persiguen con procesos judiciales. El lunes pasado, en una audiencia ante la sala de justicia y paz de Barranquilla, Salvatore Mancuso, antiguo jefe del bloque Catatumbo de las Autodefensas de Carlos Castaño, se sinceró con la magistrada Cecilia Olivella que lo interrogaba al mencionar los nexos del paramilitarismo con el Estado colombiano. Yo soy hijo legítimo de esa política de paramilitarismo de Estado. Así lo he denunciado y así lo he contado ante esta honorable jurisdicción de justicia y paz. Recordó que nadie le creyó en el país cuando señaló, con conocimiento exacto del número de sus aliados, la bancada que tuvo el paramilitarismo en el Congreso en el periodo 2002-2006 y los políticos cercanos a esos grupos ilegales. Añadió que cuando la verdad afecta a los poderosos, hay presiones para que no siga hablando. Cada vez que yo digo unas verdades que afectan a esos poderosos de turno del país, o a los políticos afectos al gobierno de Uribe, inmediatamente empiezan presiones y persecuciones jurídicas. Y dijo que aunque los paramilitares que se acogieron al proceso de desmovilización, conocido como justicia y paz, han revelado muchas verdades, casi nunca ha pasado nada, ni judicial ni políticamente, salvo algunos casos como el del anterior presidente de Fede Gantt. Yo hablé de Jorge Bisbal Marteo, de su participación dentro del proceso, cómo él fue a pedirle a las autodefensas que se montaran grupos de autodefensas en algunas regiones del país. Y dije lo mismo de Francisco Santos Calderón, vicepresidente y actual embajador de Colombia en los Estados Unidos, en Washington. Y por ese mismo motivo, Jorge Bisbal Marteo fue condenado. Pero por el mismo motivo, Francisco Santos está libre y no ha tenido que asumir ningún tipo de responsabilidad. Aseguró que la ausencia de justicia no solo ha beneficiado a los civiles poderosos, también a los agentes uniformados del Estado. En los militares uno ve que hemos declarado contra ella y son los que poquiticos están en la cárcel. Cuando la magistrada le preguntó si estaba comprometido con la verdad y con el sistema de justicia y paz, puesto que está solicitando su ingreso al otro sistema transicional de justicia. JEP, Mancuso, señaló que seguirá diciendo la verdad, pese a los intentos de asesinarlo y a los montajes delictivos contra él y su familia. Esa persecución de la que he sido objeto, al igual que mi familia, atentados contra mis abogados, asesinatos de algunos abogados, de contadores, de personas que estuvieron conmigo, es una persecución sistemática, permanente, de parte del gobierno colombiano. Y reveló que hasta sus hijos menores de edad han sido objeto de persecución, según él, para callarlo. Cuando la audiencia concluyó, la magistrada Cecilia Olivella, conductora del interrogatorio Mancuso, recibió una hoja manuscrita. No se metan líos haciendo preguntas al comandante Mancuso, no se las dé de berraca, deje de estar preguntando lo que no le corresponde. Tenemos en nuestro poder todas las grabaciones de las audiencias. Mancuso ha sido llamado por varias salas de justicia y paz del país y ha declarado múltiples veces sin que hasta ahora haya un resultado notorio en condenas por sus testimonios.